...acabará con el conteo pronto, quizás hoy incluso, y me siento con buenas vibraciones de Pensilvania y con todo lo que queda por contar, que haya sido enviado por correo, y ganamos 77% de los votos enviados por correo en Pensilvania. Hemos dado la vuelta a Arizona y el segundo distrito de Nebraska, y especialmente, me llama la atención, que hayamos ganado con la mayoría del pueblo de Estados Unidos, y la mayoría va a crecer con un voto popular de 3 millones de ventaja, y hay indicios de que eso va a seguir creciendo. La senadora Harris y yo estamos para conseguir más votos que cualquier fórmula en la historia de este país, que haya ganado una presidencia y vicepresidencia. Más de 70 millones de votos. Estamos muy orgullosos de esta campaña. Solo tres campañas en el pasado han conseguido derrotar a un presidente en funciones. Al final, Dios quiera, seremos los cuartos. Es un gran logro. Un gran logro. Ha sido una campaña larga, difícil, pero aún más difícil tiempo el que ha vivido nuestro país. Un tiempo duro. Ha habido campañas duras antes, con tiempos difíciles también. Así que una vez que quede finalizada esta elección y quede atrás, haremos todo lo que hemos hecho como estadounidenses siempre, poniendo la retórica dura de la campaña detrás, controlando la temperatura para volver a vernos, para escucharnos mutuamente, para escucharnos, hablar otra vez, con respeto y cuidado para los demás, para unirnos, para sanar, para estar juntos como una nación. Sé que no será fácil. No soy necio. Sé cómo son las posturas opuestas en este país, en tantas cosas. Pero también sé esto. Para progresar, tenemos que dejar de tratar a nuestros opositores como enemigos. No somos enemigos. Lo que nos une como estadounidenses es mucho más fuerte que cualquier cosa que nos pueda separar. Que quede claro. Estamos haciendo campaña como demócratas, pero yo gobernaré como presidente de los Estados Unidos. La presidencia en sí misma no es una institución partidista. Es un puesto en esta nación que representa a todos y pide un deber de cuidado para todos los estadounidenses. Y precisamente es lo que haré. Trabajaré duro para los que no votaron por mí, al igual que para los que sí votaron por mí. Ahora, cada voto tiene que contarse. Nadie se va a llevar nuestra democracia, ni ahora, ni jamás. Estados Unidos ha llegado demasiado lejos. Ha habido demasiadas batallas. Ha habido demasiado sufrimiento para que esto suceda. Nosotros, el pueblo, no dejaremos que nos silencien. Nosotros, el pueblo, no dejaremos que nos intimiden. Amigos míos, tengo mucha confianza de que acabaremos siendo victoriosos. Pero esto no será mi victoria o nuestra victoria. Será la victoria del pueblo de Estados Unidos, de la democracia, de Estados Unidos. Y no habrá estados azules o rojos cuando ganemos. Serán los Estados Unidos de América. Que Dios les bendiga a todos y que Dios proteja a nuestras tropas. Gracias. 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 Gracias.